hace rato el maestro José Ignacio Martínez, coordinador de laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios de la UNAM. Maestro, gracias por su paciencia. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Don Vicente, qué gusto saludarlo. Y no, escuchaba con atención la estupidez de este funcionario. Y, mire, don Vicente, ha habido en estos días dos frases desafortunadas. Una de una funcionaria muy importante, miembro del gabinete, ¿no? La secretaria de la Función Pública. Que la pandemia cae como anillo al dedo. Llora la estupidez de este funcionario de que se puede vivir con mil pesos, ¿no? Sobre este caso, habría que recordarle a este funcionario que se le paga con dinero público su salario, de que la canasta básica en zona rural, que hay, vamos, en Veracruz bastantito, ¿no? La canasta básica mínima tiene un precio de mil doscientos setenta y tres pesos, ¿sí? Y la canasta básica en la zona urbana tiene un costo de mil setecientos ochenta y seis pesos, ¿sí? Entonces, lo que dice este señor, yo creo que el gobernador lo debe inmediatamente correr por algo muy importante, don Vicente. Me parece a mí que el presidente López Obrador está impulsando un proyecto, un cambio muy importante en el país, de ahí el nombre de la cuarta transformación. Pero frases desafortunadas como la pandemia caía como anillo al dedo cuando tenemos arriba de cien mil personas fallecidas, ¿no? Y también esta expresión donde puede costarle a Morena, al proyecto del presidente, este, importante, restarle importantes votos, el seis de junio próximo, que sabemos que va a haber elecciones a lo largo y ancho de, 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 del, del país, ¿no? Entonces, esto, sí, sí, este, cala, ¿no? Porque tenemos, este, don Vicente, que la pobreza laboral, lo, lo que nos está, eh, dejando la, 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 la pandemia, en seis meses, la pobreza laboral, eh, pasó de treinta y tres a, eh, cuarenta y cuatro punto siete por ciento. Esto es, eh, el, el, el ingreso laboral, este, eh, cayó, eh, de manera drástica. Y luego sale este estúpido con esta, eh, eh, verdad de peregrullo, en el sentido de que se puede vivir con, 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 con mil pesos. Es, don Vicente, faltarle el respeto a once punto tres millones de personas que quedaron sin empleo, ¿no? Y también, este, eh, que pasaron a la, 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 la economía informal y de un millón ciento diecisiete mil personas que perdieron su registro ante el seguro, eh, social, ¿no? Entonces, sí, este, eh, vamos, eh, el, el señor no tiene que ofrecer disculpas, se tiene que ir por congruencia, lo tienen que correr, ¿no? Me parece que, eh, eh, en la próxima gira que haga el presidente López Obrador, en cara, por supuesto, este, se lo, se lo van a decir, ¿no? ¿No? Que cómo es posible, eh, que, que, que se viva con, con ello? Eh, ahí, este, eh, que, 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 este, eh, señor, eh, que, que, que se dice secretario de inseguridad social, hay que llamarle así, que vaya al sur de Baracruz, pegadito a Tabasco, para que vea realmente si se puede vivir con, este, estos, eh, mil pesos, que vaya a Coachapalcos, que es el segundo municipio más peligroso del país, ¿no? Para ver si realmente las personas pueden vivir con, con, con mil pesos. Vamos, este, solamente porque, eh, estamos hablando de, de, de algo reciente, pero parece, como usted bien dice, un dicho de un panista, de un perista, pero, eh, sí que, eh, eh, es difícil de reconocer de alguien de un gobierno social, con, con una enorme sensibilidad como el que está impulsando, eh, López Obrador, como para que se diga esto como, este, eh, dicen en el barrio, no ayudes, compadre, ¿no? O sea, este, eh, eh, no, 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 no va por ahí el asunto. ¿No? Tomando en consideración de que, este, eh, si bien la economía, eh, eh, en términos macro, eh, este, va bien, pero en términos micro, ese es, sin duda, el déficit social que tenemos en este momento, ¿no? En, en el sentido de que, eh, el, eh, la pobreza laboral pasa de treinta y tres a cuarenta y cuatro, eh, punto siete por ciento, ¿no? Y tenemos esto como, 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 como el resultado como para que salga este, eh, señor, ¿no? Eh, es un burro, eh, por, 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 por decirlo menos. Maestro, déjeme preguntar.